Hola a todos y bienvenidos a Enseñando Online, una serie de vídeos que nos ayudará en nuestro camino por digitalizar nuestra práctica educativa. Hola, buenas. En este vídeo vamos a crear una incidencia de un problema que haya podido surgir en el módulo de RACIMA, en concreto lo que a nosotros nos concierne, que es RACIMA for Pro, y vamos a notificar al equipo de resolución de problemas para que corrija ese error. Entonces lo que debemos hacer es dirigirnos a esta dirección web, https, dos puntos barra barra, cowweb.larrioja.org, barra index2.php. Aquí lo importante es lo que dice el mensajito azul, que no es necesario o no hay que hacerlo, de hecho te obligan a no incluir la arroba larriojaorg, arroba reajuasalud.es o arroba larrioja.edu.es. Entonces deberemos poner el nombre de usuario y la contraseña de RACIMA. Una vez que hemos accedido nos llevará a este portal donde por aquí podemos ver nuestros datos, nuestro nombre, esto se autorrellenará, nuestro nombre, nuestra extensión, nuestra dirección de correo electrónico y todo el resto de cosas es lo que nosotros debemos indicar. Debemos indicar como entidad Consejería de Educación y Cultura, como departamento Dirección General de Educación, como sección deberemos poner nuestro instituto, Instituto de Educación Secundaria Valle de Loja por ejemplo, ubicación si queremos decir dónde estamos, si no, no hace falta porque como no tiene un asterisco no es obligatorio, tipo de intervención deberemos obligatoriamente decir que es software, tipo de subintervención 1 deberemos decir que es aplicación de gestión educativa y tipo de subintervención 2 que es un error perteneciente a racima. Entonces pues por ejemplo se diría por aquí error de racima por pro no deja por ejemplo crear la solicitud y me genera un error para clarificar un poco cuál es el error que genera pues preferiblemente haremos una captura de pantalla y la subiremos desde aquí entonces añadimos la imagen nos deja añadir más de una y una vez que tenemos todos los datos rellenados le daríamos a enviar y automáticamente se nos crearía una incidencia que nos debería llegar a la dirección de correo electrónico que tengamos aquí establecida en mi caso ruben arroba larrioja punto org y eso es todo saludos y 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